En la escuela, como están de vacaciones, no, 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 nosotros no estamos acercándose a la institución porque nos dijeron parte del gobierno que iba a venir a refaccionar en las vacaciones, pero no sé, no sé quiénes estarán veniendo, qué día no estarán veniendo, no sé, porque la verdad, como están los chicos de vacaciones, seguimos lo mismo, otra vez vinieron, pero no arreglaron nada, dejaron, ponieron dos mochilas y nada más y seguían lo mismo, pero sí, esa semana que, antes de las vacaciones, todas las semanas no mandaron, no, no mandaron los chicos a la escuela. Claro, y por eso le preguntaba cómo están hoy, porque claro, estaba pendiente la realización de las obras, entonces usted dice que la última semana antes del periodo invernal, fueron y colocaron dos mochilas, y de ahí no se sabe más. Nada más. Ajá, no vieron actividad, que se han llegado... No, 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 y otra es que ahora justo teníamos una reunión con el gobierno el día miércoles, a las dos de la tarde, tuvimos una reunión el jueves con gobierno y empresa, y bueno, y con toda la asamblea de la comunidad, y no ha solucionado nada, y no trajo ninguna novedad, es buena. Y bueno, ahora tomamos una decisión en Toblo, hacer una marcha a Jujuy, a ver el que nos atiende el gobernador. ¿Cuándo sería la marcha? El miércoles, primera hora, tendríamos que hacer la marcha, toda la gente de la comunidad de Nuevo Pirquita, estamos yendo para Jujuy, a encontrar al gobernador. Bien, ustedes necesitan respuestas ya, porque los chicos tienen que iniciar las clases en condiciones, digamos, ese es el objetivo. Así es, así es, como todos tenemos derechos de nuestros niños, que nosotros aquí en La Puna también tenemos todo el derecho por el polvo, o sea, hay un montón de polvo y muchas cosas que está sufriendo parte de la empresa y que no están cumpliendo nada, por eso tuvimos el jueves, el miércoles tuvimos una reunión en la asamblea con parte del gobierno y parte de la empresa y la comunidad, y no tuvimos ninguna solución y, bueno, ahora tomamos una nueva marcha a bajar caminando hacia Jujuy y toda la comunidad el día, miércoles, primera hora. Ah, o sea que en la asamblea no solo se planteó el inconveniente edilicio del establecimiento primario, ¿se plantearon otros pedidos? Sí, 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 tenemos un... Es sobre la contaminación, sobre el dique de cola, sobre el pit, sobre el polvo, de la institución primaria, secundaria, sobre la policía, sobre el sanitario. ¿Qué pasa con el tema de la policía? ¿No hay destacamento, no hay seguridad? No, 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 teníamos una camioneta del... Hace muchos años que nos ha dado el gobernador por parte de la policía, nos dio una camioneta y después luego nos quitó, quedamos inmóvil, no tenemos ni policía. A veces hay policía, a veces no hay también, bueno, todo eso lleva, ¿viste? Lleva su tiempo, bueno, ya un montón de cosas que hemos explorado, muchas cosas y nunca nos dio soluciones. Entonces, bueno, ahora es la medida de levantarnos ya del pueblo, porque la verdad hay muchos inconvenientes que tenemos nosotros. ¿Cómo está el tema laboral ahí? También lo mismo, estar con problemas, porque hay muchas cosas que se ven por parte de particulares, parte de empresas, que pone, babito, que siempre hay dificultades, y aquí como pueblo nunca se hemos levantado, y siempre quedábamos callados, y ahora nos llegó el momento que... Vamos. O sea que hoy ya nos reventó y tenemos que salir. Bien, ¿y la marcha va a ser de a pie? Sí, de pie, de Minapirquita a llegar a San Salvador. O sea que salen muy temprano y estiman muchas horas, ¿cómo es la logística que están armando? ¿Cómo va a ser todo? No, 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 va a ser todo caminando y no sé qué día llegaremos a Jujuy, y esa decisión nos tomó el pueblo para que el señor gobernador. Claro. O sea, están decididos a conseguir respuestas de todos los planteos que están pidiendo ante una inacción. Ustedes ven que nadie hace nada. Así es, así es, nadie, no da justicia, ni la empresa, ni el gobernador, entonces ahora hemos tomado una nueva decisión para salir en marcha. Saldríamos el miércoles, primera hora, en marcha y caminando con todos los niños, porque si no, no hay... Claro. Pero después sí, que inauguran, que todo, pero aquí no se ve nada, nada de nada. Nos comprometió la escuela técnica, tampoco se sabe hasta ahora, bueno, como dijimos, hoy ya estamos cansados y ahora ya no. Ahora tenemos que levantarse toda la puna y para hacerse conocer allá, porque si no estamos bien vistos, que estamos bien, que no pasa nada, que todo tranquilo, todavía la minera al lado del pueblo.